Internet, los videojuegos, las series de televisión o los smartphones nos han proporcionado nuevas maneras de relacionarnos y comunicarnos con nuestra realidad más cercana. Niños y niñas, jóvenes y la sociedad en su conjunto se valen de las tecnologías de la información y la comunicación como artefactos culturales. Los profesionales de la enseñanza y en general todos aquellos que trabajamos en labores de concienciación ciudadana no podemos ignorar esta situación, sino que nos encontramos en la obligación de proporcionar nuevas vías de comprensión de este arsenal tecnológico que nos acompaña día tras día. Y precisamente ese es uno de los objetivos principales de la promoción de la competencia digital ciudadana y docente, favorecer en la ciudadanía un uso crítico y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación que aborde necesariamente el impacto medioambiental de los dispositivos TIC. El concepto de competencia digital, aunque podríamos hablar en un sentido más amplio de competencia mediática, no puede quedar reducido a la enseñanza de destrezas o habilidades en el uso de los dispositivos, sino que debe abordar una concepción más humanista que replantee y estimule la reflexión sobre qué posición deben tener las tecnologías y los medios en la sociedad. Una ciudadanía competente digitalmente no solo sabe manejar los dispositivos TIC, sino que, entre otras cosas, por ejemplo, también cuestiona las fuentes de las informaciones que aparecen en las pantallas, la manera en que distintas realidades sociales son mostradas en los medios de información y comprende la forma en que los grandes desarrollos digitales están ligados a fuerzas sociales, políticas y económicas más amplias, o dicho de otro modo, a los intereses de las grandes corporaciones. Una ciudadanía competente digitalmente también sería capaz, por ejemplo, de reflexionar sobre su propio uso de las tecnologías y tener una dieta mediática que sea sana, sin caer en adicciones, controlando nosotras a las tecnologías y no que sean ellas las que nos controlan a nosotros. Como consecuencia de ello, podemos afirmar que la competencia digital es dinámica, transversal y, sobre todo, fundamental en los procesos de aprendizaje para toda la vida. La omnipresencia de las TIC también ha generado nuevas expectativas en el cuerpo docente, al cual se le exige no sólo habilidades instrumentales de índole práctico respecto a la utilización de los dispositivos electrónicos, sino también desarrollar un uso pedagógico de la tecnología para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, se demandan dimensiones pedagógicas, éticas y actitudinales en la relación del profesorado con la utilización de dispositivos TIC en las aulas. De esta forma, se produce un cambio en el paradigma de lo que se entiende por un profesor o profesora con un nivel alto de competencia digital. Ya no es aquel que mejor sabe usar las tecnologías o mayor conocimiento tiene de las mismas, sino que es capaz de aprovechar ese bagaje para el desarrollo de la competencia digital de sus propios estudiantes. La competencia digital del docente demanda una perspectiva holística, con la que el educador o educadora integra los medios en el aprendizaje, potenciando su uso consciente y responsable dentro del currículo, y con ello trabajando siempre en el desarrollo de la competencia digital del alumnado. Ahora bien, ¿cómo se define la competencia digital docente? En España, el marco común de competencia digital docente fue publicado por primera vez en 2017 por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, conocido por sus siglas INTEF. Este marco suponía una adaptación del marco europeo de competencia digital para el ciudadano y el marco europeo de competencia digital para educadores. En esencia, el marco común de competencia digital docente se trata de un marco de referencia para el diagnóstico y la mejora de las competencias digitales del profesorado, que nace fruto del trabajo iniciado a principios del siglo XXI por organismos internacionales tales como la UNESCO y la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación Estadounidense. Este marco ha tenido diversas revisiones, siendo la más reciente en el año 2022. ¿Qué competencias digitales registra el marco común de competencia digital docente y por ende también el marco de competencia digital ciudadana? ¿Tiene cabida en alguna de ellas el impacto medioambiental de las TIC? Echemos un vistazo. Conviene iniciar este acercamiento señalando que la última reforma educativa, hasta la fecha de elaborar este curso, la LOMLOE, ya prescribe que los cambios generados por la digitalización requieren de una comprensión integral del impacto personal y social de la tecnología y de una reflexión ética acerca de la relación entre tecnologías, personas, economía y medioambiente que se desarrolle tanto en la competencia digital del alumnado como en la competencia digital docente. La ley prevé, también en su exposición de motivos, que la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria, lo cual incluye la educación para la transición ecológica, de modo que el alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta. Por tanto, podemos ver cómo la ley ya recoge esta necesidad de atender educativamente el impacto de las tecnologías sobre nuestro entorno. Desde esa perspectiva más global que prevé la nueva ley sobre la competencia digital, se reformó el marco de competencia digital docente, dándole también una formulación más transversal. Donde en el marco anterior había una clasificación por áreas, podríamos decir más ligadas a contenidos concretos, el nuevo marco de 2022 lo ordena por ámbitos competenciales más transversales, como son el compromiso profesional del docente, la enseñanza y aprendizaje de las tecnologías digitales y su evaluación, o el empoderamiento del alumnado y el desarrollo de su competencia digital. Ahora bien, yendo a nuestro objetivo, ¿cómo queda la cuestión del impacto medioambiental? En el marco anterior se le dedicaba a un apartado específico dentro del área de seguridad, llamado protección del entorno, que prescribía saber cómo reducir el consumo energético en el uso de dispositivos digitales y disponer de información sobre los problemas medioambientales asociados a su fabricación, uso y desecho. Es decir, como vemos, tenía una formulación que recogía explícitamente el impacto de todo el ciclo de vida de los dispositivos digitales. En el marco de 2022, a pesar de tener una presencia clara y precisa en la ley, como veíamos, la formulación es algo más difusa o al menos no tan detallada como en el marco anterior. Ahora la cuestión medioambiental se incluye dentro del área del compromiso profesional del docente, en concreto en el punto 1.5, ligado a la protección de datos personales, privacidad, seguridad y bienestar digital, que prevé utilizar de manera responsable, segura y saludable las tecnologías digitales para evitar riesgos laborales, personales y en el entorno, y para garantizar el bienestar físico, psicológico y social del alumnado al utilizar las tecnologías digitales. A partir de ahí, en el desarrollo de esta competencia, se hacen diversas menciones al lograr una sostenibilidad medioambiental en el uso de los recursos digitales y con ello lograr un mayor cuidado del entorno. En esta línea encontramos también dentro del área del desarrollo de la competencia digital del alumnado, menciona que su uso de las tecnologías digitales debe ser sostenible. En resumen, aunque la formulación de esta competencia en el nuevo marco haya quedado más genérica que en el marco anterior, lo cierto es que tanto el marco de competencia digital docente como la propia ley educativa recogen de manera clara e inequívoca la necesidad de formar tanto a nuestro profesorado como a nuestro alumnado para conocer el impacto de las tecnologías sobre nuestro entorno y promover una mayor sostenibilidad digital, objetivo fundamental de este MOOC que estás cursando. Por tanto, el docente tiene el marco servido para poder y deber atender esta cuestión en su práctica educativa. Una vez situada esta cuestión del marco legislativo, nos podemos plantear a modo de conclusión qué ámbitos debe cubrir la educación mediática o educación en comunicación en la sociedad actual. Pues creemos firmemente que debe ser una educación que no quede restringida exclusivamente a la enseñanza sobre cómo usar la tecnología, conocimientos por supuesto fundamentales, sino que también opta por una actitud crítica que tiene en cuenta el impacto medioambiental de las TIC. Cuestiones que son claras en la nueva ley. Ahora bien, cómo incorporar la cuestión medioambiental en nuestros espacios educativos, ya sean formales o informales. Cómo podemos enfrentarnos al torrente de mensajes que nos invitan a consumir más y más tecnología sin ningún tipo de cuestionamiento. Cómo podemos revertir en nuestros destinatarios, sean infantes, jóvenes o adultos, la fascinación que ejercen las grandes marcas de electrónica. No es una tarea fácil y desde luego nuestro camino no consiste en desligarnos de una tecnología con unas ventajas de las que nos beneficiamos todas. Pero sí que podemos proponer nuevas dietas tecnológicas y nuevas maneras de relacionarnos con las tecnologías acordes con los retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos en la actualidad. Si te has quedado con nosotros hasta este módulo, ya serás plenamente consciente de la crisis medioambiental existente y de la problemática vinculada con una tecnología cuya industria dista mucho del halo de liviandad del que hacen gala los grandes oligopolios mediáticos y tecnológicos. Para conseguir los fines de este módulo, comenzaremos mostrándote algunos pilares básicos para diseñar cualquier propuesta educativa que aborde el impacto medioambiental de las tecnologías de la información y la comunicación. Un marco para desarrollar acciones de educación mediática orientadas a nuestros fines. Veremos primero una manera sencilla de analizar un texto mediático para después adentrarnos en las propuestas más completas de uno de los pioneros en unir educación mediática y sostenibilidad, el profesor estadounidense Antonio López. Conoceremos también las propuestas del movimiento Slow Media para un uso de las tecnologías más integrado con los ritmos naturales. Y también la importancia de trabajar con las emociones en los programas de educación mediática y alguna vía para hacerlo. Por último, te mostraremos también algunos ejemplos prácticos que puedes aprovechar para tus propuestas, porque lo más importante, queremos que tú también participes en la creación de este MOOC aportando tu propia propuesta y comentando y dialogando en lo posible con el resto de los participantes. Como puedes ver, en este último tema del MOOC te invitamos a reflexionar y queremos darte la palabra y la acción para compartir con todos nosotros tus propuestas. Queremos inspirarte y que nos inspires. Queremos hacer llegar a nuestros destinatarios un disfrute de la tecnología que no quede reducido exclusivamente a su uso inconsciente, sino que opte por una actitud cuestionadora y, por tanto, por una dieta mediática más crítica y promotora de una ciudadanía más libre. Ya conocemos la cara oculta de las TIC. Ahora vamos a diseñar propuestas educativas que reivindiquen un mundo digital más próspero. Ahora nos toca trabajar juntas.